Cierra la puerta, prende el jacuzzi, quítate la ropa y que se apaguen las luces Lo machine ready, súbeme la music, pa' que tomes el control y de me abuse Hey, dime tú lo que quieres hacer, contigo el party lo quiero encender Si es pa' enamorar, no te llevo a arriscar, con pelo nada mejor que un motel Hey, dime tú lo que quieres hacer, contigo el party lo quiero encender Si es pa' enamorar, no te llevo a arriscar, con pelo nada mejor que un motel Yo no quiero castigarte, y es que, más o' tarte y más sedearte, y es que Nada mejor que un cinco letras, y es que, vente conmigo y comparte, y es que Solo quiero castigarte, y es que, más o' tarte y más sedearte, y es que Nada mejor que un cinco letras, y es que, vente conmigo y comparte, y es que Cierra, no te cojitas, donde como tarde, tapa la botella, tómate la tura tú sola No te preocupes que aquí nadie podrá verme, ni escucharte, tenemos ocho horas para Ponela's, mosquilla's, ponga, ropa, pa 판 y acusi Y jumpedo donde cruziz y negro es como una musi Prrrrr, dentro de este cuarto holy cruzzi Tú te frega tú ve, que yo me quieroир En la casa, eh! Tranquila' que si tú te agitas yo me agito Si me grité yo te quito, si tú no te quito, y yo ya no me quito ¡Dame claro! Déjame saber, yo les cuento un requisito Creo que al развémosa una tira, y es que, más o' tarte y más sedearte, y es que Nada mejor que un cinco letras, y es que, vente conmigo y comparte, Solo quiero castigarte, asotarte y no acertearte, nada mejor que un 5 letras, vente conmigo y comparte. Y es que hagamos, hablamos o nos matamos, ya los dos sabemos lo que buscamos, quisieras ser tu como, y quiero que tu se ame, sube esta pañeta, por calor y poder castigarte sin prisa. Eh, para con el resto, tírale a tu camino por mensaje de texto, dile que traje la luna haciendo un proyecto, eh, pa' que no moleste mientras te lo inyecto. Llegálame esta noche, pa' cerrar la compra que te devoro, con esta cosa el paso, por eso es todo, yo no me devoro, yo te devoro, y lo mejor de todo, es que no me enamoro. Hey, dime tú lo que quieres hacer, contigo el party lo quiero encender, si es pa' enamorar no te llevo a riscar, con pelo nada menos que un motel. Hey, dime tú lo que quieres hacer, contigo el party lo quiero encender, si es pa' enamorar no te llevo a riscar, con pelo nada menos que un motel. Solo quiero castigarte, es que, paso parte y no acetearte, es que, nada mejor que un cinco letras, es que, vente conmigo y comparte, es que, solo quiero castigarte, es que, paso 1, 2, 1, 1, oh yeah, haciendo trabón manusal, junto a Jayce, el cientifico master Queen, in full, su intención es derrustar cuando sale un perreo como este. ¡Gracias!